Toón, 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 brumbrum, toón, brumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrumbrum Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotas en su genética A separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro Mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia Por eso para ser idiota Se requiere inteligencia